¡Suscríbete! De cosas vamos a mencionar en este vídeo Porque, y esto me parece que es lo que más os va a llamar la atención Porque es algo que deberíais haberos preguntado todos Si no lo habéis hecho ya Y es, ¿por qué puñetas desarrollaron a los EXO Un ejército de máquinas de guerra incansables? Esa es su descripción Durante la Edad Dorada Una supuesta edad de paz, prosperidad y evolución Eso y mucho más Creemos que lo responderemos en este vídeo Así que preparaos porque es un videaco en serio Os recuerdo en 3 segundos el sorteo de Facebook Y el emblema exclusivo Link en la descripción para lo que queréis leer mejor Y preparaos para este pedazo de vídeo Por cierto, me topé con el Reddit este Y me puse a investigar tanto que creé un vídeo entero O sea, el Reddit apenas menciona un par de temas Y también me saltó muchos de los que él menciona Pero tendréis abajo en la descripción Si queréis verlo por vosotros mismos Está muy interesante como os digo Pero aquí voy a reunir aún más cosas Así que vamos a ello Voy a comenzar citándoos varios temas muy importantes En relación a los Exo ¿Vale? La primera descripción de los orígenes de los Exo Que nos dieron en la pantalla de creación de personaje Destiny 1 Fue que los Exo Son máquinas de guerra creadas durante la Edad Dorada Para una guerra olvidada hace mucho tiempo También Fueron descritas como máquinas de guerra incansables Durante una de las primeras revelaciones De Destiny en 2013 Os cito de hecho una carta de Grimorio de Destiny 1 El fragmento de espectro Los Exo Que dice así La verdadera cuestión es esta ¿Por qué son las mentes Exos humanas? ¿Cuál es el imperativo de diseño? ¿Cómo es que una máquina de guerra? Sí, claro Soy una máquina de guerra Construida por manos humanas Igual que tú Eres una máquina de supervivencia Construida por el motor de la evolución No me interrumpas ¿Cómo es que una máquina de guerra tiene emociones? ¿Para qué ha de tener conciencia una máquina de guerra? ¿No son cualidades útiles en el campo de batalla? No te eches flores No son nada útiles Así que ¿Por qué debe la mente Exo copiar la arquitectura humana Tan al pie de la letra? ¿Sabes lo que huelo aquí? El hedor del antropocentrismo Creo Que pensáis Que solo hay un único modo de razonar Por eso la mente del Exo es tan humana Suponéis Porque toda la razón superior converge Amigo mío Deberías conocer a los Vex No hay nada de humano en ellos Mira Estoy convencido de esto De que esto que voy a decir es lo que sucedió En la era anterior a cualquier memoria Exo Lo explica todo Y es que creo Que alguien Quiso vivir para siempre Es un punto importante tener en cuenta en adelante Luego Algo que tienen en común todos los Exo Además de ser máquinas con memorias humanas Es que comparten una misma pesadilla Una pesadilla En la que se encuentran todos En un descampado Y han de correr hacia una gran torre negra La cripta de piedra profunda Suponemos En la pesadilla Algunos logran llegar sin problemas Pero la mayoría Deberá enfrentarse a todos aquellos Que una vez se habían encontrado en sus vidas Para lograr alcanzarla Será importante recordarlo para después Y aprovecho Para citaros otra carta de Grimorio de un Exo Tratando de recordar más Sobre sus memorias personales Eliminadas tras el reinicio Y sobre esta pesadilla Exo Dice Hola Gracias por el interés Grabo esto para la posteridad Los hechiceros tan atonautas Mueren y regresan gracias a su entendimiento Así que Voy a intentar el mismo proceso Para despertar memorias escondidas Concretamente Voy a disparar una de partículas cargadas Hacia mi cabeza Y ver que sale Los Exo Llevamos vivos mucho tiempo Quiero saber que hay ahí dentro Mi espectro Está esperando para repararme Así que es Exo Va a matarse a sí mismo Y utilizar las habilidades De los hechiceros Para resucitarse a sí mismos Para ver si es capaz De averiguar algo más Sobre su pasado Y esas memorias Que no dejan de ser eliminadas Entonces lo hace Y dice adelante 3 2 1 Ciervo Echo 6 Sable Sierra 9 Serpiente Caemos hacia el mundo Spectro Dispárame de nuevo Rápido 4 Rampa 4 Carraca Tango 8 0 Estamos en el hielo Espectro Espectro Tráeme de vuelta Cerrado Sulfuro Anatema Ambar Actual Alamo Espectro Tráeme de vuelta Ahora En fin En esta carta Un Exo nos explica Cómo está utilizando Ese método Para suciarse Y renacer Para averiguar más Sobre su pasado Y nos habla De un lugar al que cae Un hielo Que podemos relacionar Directamente con Europa Porque además Habla sobre una intensa aura Que se refleja en el hielo Quizás Estás refiriéndose a ese Lo que sea rojo Vamos a llamarlo Lo que sea rojo De ahora en adelante Porque no sabemos Qué es todavía Ni siquiera sabemos Si está alineado Con los Vexo La oscuridad Ni nada Así que Ahora lo dejamos Pero es un dato interesante Tener en cuenta Para más tarde Ahora Esta Es una pregunta Que si eres un Exo Deberías haberte hecho ya Y es Si la edad dorada Fue una era de evolución Y prosperidad Y paz ¿Qué guerra fue aquella Que hizo a Clovis Bray Prepararse Creando estas máquinas De guerra incansables Los Exo Como Quang nos dijo Creemos que se trataba De una guerra Contra los Vex De la que Clovis Bray Tenía conocimiento Y que estaba manteniendo En secreto Quang Chuan Por cierto Es comandante Del proyecto K-1 En la Luna Fue Quien originalmente Descubrió la anomalía En la Luna He hecho un vídeo Completo Hablando sobre todo Lo que menciona La edición Coleccionista De Bastión de Sombras Que habla Sobre la anomalía Del mapa Crisol La anomalía Resumiendo Es un artefacto De la oscuridad Que sirvió Como baliza Para enviar señales A través del sistema Os recomiendo Totalmente Ver ese vídeo Para saber más Sobre la anomalía Y sobre todo Sobre el cómo Clovis Bray Estaba tratando A sus trabajadores Y competencia Manteniéndolo todo En extremo secreto Y robándole información Y trabajos enteros A otros científicos Y forzando su paso Hacia el límite De nuestros conocimientos Quang Chuan Dijo en parte De su diario Si hemos descubierto Una pista Sobre los orígenes Del viajero La verdad Es que sí Clovis Bray Ha enterrado Su guerra Contra los Becks Bajo un sarcófago De secretismo Y peligro De información Que puede comprometer La existencia Es decir Existencialmente Comprometedora Podrían hacerlo De nuevo Aquí En ninguna parte Fuera del Retronacionalismo Del imperio norteamericano Ninguna organización Privada Tiene tanta autoridad Radical Y egoísta Sobre el conocimiento Que debería pertenecer A todos los bienes Comunes humanos Y al menos Las águilas gemelas Son una sociedad voluntaria Que responde A la ley superior Clovis Bray Apesta al antiguo Capitalismo desregulado Eso lo escribió Mientras trabajaba En su proyecto Proyecto que Como Quang se temía Terminó siendo robado Y puesto en secreto A ojos de los demás A manos De Clovis Bray A eso es a lo que me refiero Con que Clovis Bray Pueden habernos dado mucho Pero el precio a pagar Puede haber sido Aún más alto Y no son de fiar Entonces Clovis Bray Muy posiblemente Sabía de los Becks Y se encontraban En algún tipo de guerra Contra ellos O se preparaban para una Clovis Bray Desarrolló a las mentes De guerra A los estrategas A Rasputin Y a montones de bunkers Militarizados Esparcidos por todo El sistema solar Lanzó montones De satélites de guerra Desarrolló Las La tecnología Serafín Movió montones De recursos Hacia el desarrollo Y de tecnologías Militares Y todo esto En una supuesta Era de paz Y prosperidad Fue entonces también Que como sabemos Crearon a los Exo Máquinas De guerra Creadas para una guerra Olvidada hace tiempo Todo eso es más Que sospechoso Pero continuemos Clovis También mostró Mucho interés En los Vex En Venus De hecho Robó la información Y la anomalía De las manos De Guangchuan Como hemos mencionado Y movió Montones de recursos Al borde De nuestro sistema En Europa Para prepararse Ya que la anomalía Como dije Reveló ser una baliza Que enviaba señales Más allá de nuestro sistema Solar A algo desconocido En trailers Hemos visto que Dentro de las instalaciones De Clovis Bray En Europa Hay cuerpos Exo Y Vex Juntos Indicando algún tipo De relación En su creación Y si eres un Exo Hay varios diálogos Y escaneables En el juego Particularmente Nessus Que reaccionan De forma distinta A los Exo Incluyendo Estructuras Vex Que reaccionan A los Exo Y hablan Sobre posibles Relaciones Entre los orígenes De los Vex Y los Exo Pero ¿Qué tiene que ver Europa en todo esto? ¿Por qué Europa? Es un lugar Prácticamente Inhabitable Al borde De nuestro sistema solar Lo que significa Que también Es de los lugares Donde es más difícil Hacer llegar Todos esos recursos Y materiales Necesarios Para construir Todas esas ciudades E instalaciones De investigación Que construyeron Allí ¿Qué hay en Europa De interés Al margen De las instalaciones De Clovis Braille? Pues bueno Está la pirámide El piramidión Y es el lo que sea Rojo Que se oculta Bajo el hielo Punda El creador Del Reddit No destacó El lo que sea Rojo Aunque al no saber Nada de ello Ni si pertenece A los Vex O la oscuridad Yo también Lo consideraría Como algo aparte E importante Sin embargo El creador del Reddit Se estaba preguntando ¿Qué había llegado antes? ¿La pirámide O Clovis Braille? Puede haber sido La pirámide Porque recién vimos Como se activaba Durante el trailer Parece A diferencia de las otras Que estaba enterrada En el hielo Y lo que vemos En trailers Es solo la punta Del iceberg Por así decirlo Es decir La punta de la nave Que se oculta Bajo el hielo No habla mucho Sobre el piramidión De hecho Casi que no lo menciona En su post Pero creo que es Más que importante Recordaros Que hay múltiples Piramidiones En múltiples planetas Tenemos uno en Io Otro en Marte Y ahora sabemos Del de Europa Pero Ikora Ya nos reveló Que los Vex Han recreado el piramidión En montones de lugares Seguimos sin saber Qué es exactamente La relación entre ellos Aunque es fácil Predecir Que puede ser Algún tipo de puerta A través de la que viajar Entre planetas Es una teoría rápida Y sencilla Puede ser totalmente distinto Pero Tirando a otra teoría Sencilla Interesante Es que quizás Ese piramidión Fue el primero En nuestro sistema solar Y es donde los Vex Iban a comenzar Esa invasión En nuestro sistema Y quizás Fue eso Lo que atrajo A Clovis Bray Quizás eso Y la pirámide O solo la pirámide Pero continuamos El secretismo De Clovis Bray Se debía Supuestamente A lo que ellos Llamaban Un peligro Existencialmente Comprometedor ¿Qué podía ser Más existencialmente Comprometedor Que el viajero Que ya conocíamos? Hmm Quizás el saber De la localización De una pirámide En nuestro sistema solar La antítesis De nuestro propio viajero Que lo ha perseguido A través de todo el universo Desde el amanecer Del tiempo Y del espacio Hmm Además Clovis Bray Se dio cuenta Muy pronto De la llegada De los Vex A nuestro sistema solar Tras la llegada Del viajero Durante la edad dorada Debido A las Perdón A las investigaciones De Maya Sundares En el colectivo Ishtar En Venus Por cierto Cabe destacar Que Clovis Bray También tenía problemas Y competía Con el colectivo Ishtar Siendo Clovis Bray Los instigadores Y colectivo Ishtar Pues Vendrían a ser Más bien Los humildes Científicos Que sufrieron Las consecuencias De los principios Que seguía Clovis Bray Al desarrollar Sus proyectos Ahora Allá van los tres Grandes puntos Que el creador Del Reddit Menciona Sobre la creación De los Exo Sabemos que fueron Creados en Europa En las instalaciones De Clovis Bray La cripta De piedra profunda Que hay Junto al piramidión Y la pirámide También Fueron máquinas De guerra Incansables Creadas Para una guerra Olvidada Hace mucho tiempo Y el punto más importante Que no os he recordado Hasta ahora Es que fueron Programados Para olvidar Todas las memorias Personales Y ser reiniciados De forma continua De cualquier modo Al ser reiniciados No olvidan cosas Como sus habilidades De comunicación De combate De intercambio Refiriéndome a vendedores Como Banshee 44 Que fue reiniciado 44 veces Pero ahí Te vuelves a parar A pensar en Banshee Y te olvidas de nuevo Que los Exo Son máquinas De guerra Incansables Creadas por la humanidad Durante la edad Dorada ¿Vale? Para luchar Una guerra Hace años Olvidada Así que volviendo a eso Ahora ¿Por qué las memorias Personales No iban a ser consideradas Una importante habilidad Durante dicha guerra? Es decir Recordar Quienes son tus aliados Quienes son tus camaradas Cuáles fueron tus experiencias Anteriores Para aprender de ellas Eso Debería ser considerado Algo importante En una guerra Pero ¿Por qué las memorias En particular Fueron eliminadas? Las personales Allá va Lo que une Toda esta teoría Y hace que todo Comience a cobrar Aún más sentido Y es que Las memorias Son eliminadas Para que no puedan Ser utilizadas En su contra Así es Las naves pirámide Han estado jugando Con nosotros Desde que llegaron Haciéndonos Enfrentarnos A nuestras pesadillas Pasadas Crota Goals Colas Y muchas pesadillas De nuestro pasado También Haciéndonos ver Los guardianes Caídos En la guerra Contra Crota En la luna Y utilizando nuestras memorias En nuestra contra Mientras Se comunican Con nosotros Pese a aparentar Sugerir Preguntas Que deberíamos Habernos Hecho Sobre nuestros Orígenes Y los del viajero También al mismo tiempo Nos hace dudar De lo que sabemos Y de nuevo Juega Con nuestras memorias A su vez A su vez También nos recuerda Cosas Como la caída De Cade Y los fallos De su escuadra Al intentar ayudarlo Así que si Nuestras memorias Son nuestra debilidad Tendría sentido Que para luchar Una guerra Contra un enemigo Que se aprovecha De esas memorias Queremos un ejército De soldados Explícitamente Programados Para olvidar Cualquier memoria Personal Que tengan Convirtiéndolos En el ejército De armas Perfecto Que usar Contra dicho enemigo Resumen Clovis Bray Sabía de la pirámide O al menos Del artefacto Que causa efectos Como las pesadillas Que causó En Guangchuan Y su equipo Después de haberles Robado el proyecto Y encerrarlo En el artefacto En el dispositivo Del mapa Anomalía Que tiene forma De engrama Por cierto Clovis Bray También inventó Los engramas Pero volviendo Al tema Clovis Sabían De que era capaz Esa fuerza Sabían De la tecnología VEX también Y de la aparición De sus estructuras Y fueron a Europa Donde crearon Un ejército De soldados Programados Para olvidar Su memoria Junto A una pirámide Capaz de usar Sus memorias En su contra Entonces Creemos Que por eso Clovis Bray Crea los Exo Porque se estaban Preparando Para una guerra Existencial Contra los Vex Y la pirámide Nuestros enemigos Existenciales Ahora El creador del rey También añadió Un punto Que ya os comenté Hace tiempo Y es que Aunque bueno También añade Ejemplos de contrastes Como el viajero Las pirámides La luz La oscuridad Destaca que Todos se refieren A nuestro enemigo De esta forma The Deep O la profundidad Esa es Otra de las formas Con las que se refieren A lo que creemos Que es la oscuridad Vale La profundidad La oscuridad Aunque quizás No es exactamente lo mismo En fin Clovis Bray No pone nombres Por poner Y sin sentido Y como os dije Hace tiempo El nombre De la cripta De piedra profunda Oculta otro significado Más que La simple etiqueta De unas instalaciones Y creemos Que es una referencia A la profundidad Ahora No sé por qué Me ha venido El Lo que sea rojo Que hay bajo el hielo En Europa Creo que puede tener Algo que ver Con la profundidad No sé Me ha venido así Simplemente como Cosa que me ha venido Por la mente Pero sí Todo lo que hemos hablado En este vídeo Le daría muchísimo sentido Al origen de los exo Y a los planes De Clovis Bray En Europa Creo Que con eso Llegamos al menos A rascar la verdad Sobre lo que ocurrió allí Pero en apenas unas semanas Podremos visitar el lugar Por nosotros mismos Y empezar a hacer preguntas Y seguir huellas Así que preparad Vuestro kit de detectives Al llegar a Europa Este 10 de noviembre Y activad la campanita De notificaciones Para no perderos vídeos Porque 100% Seguiré cubriendo este Y otro montón De temas interesantes Sobre el lore Creo que este es un tema Muy importante ¿Vale? Creo que Creo que con todo Lo que he reunido En este vídeo Y la teoría Bueno Los datos del Reddit Que ha aportado Wanda Lo tendréis abajo En la descripción Hemos llegado a una buena Conclusión Sobre cuáles pueden ser Los orígenes de los exo Y los planes De Clovis Bray En Europa Creo que tiene todo Bastante sentido Y que será Aún más importante De lo que pensaba Todo lo que Descubramos en Europa ¿Vale? Como os digo Esto quizás No es exacto Bueno Es posible Que no sea exactamente Los orígenes ¿Vale? Es decir Que no hayamos dado En el clavo Pero creo que se acerca Bastante la verdad Y es muy interesante Al menos para mí ¿Vale? Me ha hypeado aún más Por lo que nos espera En Europa Así que ya miréis vosotros Si os mola tanto Como a mí Pues compartidlo Con otros guardianes A los que les pueda Molar tanto Como a vosotros Y como a mí Y bendiciones Chécate otro vídeo Dile a tu madre Que la quieres Más bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!